Buenos Aires, 2 de octubre de 2008, comunicado. En nuestra condición de prisioneros políticos en huelga de hambre, desde el penal de Marcos Paz, nos dirigimos a la opinión pública para expresar cuánto sigue. Hoy, al cumplirse 49 días de nuestra huelga de hambre, y dos años y cinco meses de nuestra injusta prisión, ratificamos nuestra medida de fuerza. Por último, exigimos a los dos gobiernos que resuelvan nuestra situación política. Una vez más, nuestro reconocimiento por la solidaridad expresada desde las distintas organizaciones políticas, gremios, organismos de derechos humanos independientes, personalidades que acompañan la lucha por la justicia. Por último, pedimos a todas las organizaciones que llegáramos a morir, no sea motivo de llanto ni de piedad, porque hemos asumido con dignidad la lucha por la dignificación de nuestro pueblo, por la igualdad y la libertad. Más bien, sean portadores de nuestra bandera de lucha. Nuestro abrazo tierno de combativos luchadores. En nombre de mis cinco compañeros, Roque Rodríguez, Martiriano Cardoz, Guineón Bordón, Gustavo Lecán, Caribe Viera, y el mío propio, Agustina Costa. Tengo ganas de llorar, aquí todo es igual, mil guerras he perdido ya, no me pueden reventar, me vuelvo a levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, de tenerte junto a mí. Las cadenas son muy fuertes, pero puedo soportar, me han condenado a muerte por buscar tu libertad. Duele que no, vuelva a verte y de frente moriré. La unir con los compañeros, el abrazado contra el gobierno, el gobierno de los policías que están... Viendo a los presos políticos están muriendo, venimos con esa necesidad de que salgan, que le hagan algo, no pueden seguir estando en la comisaría, tomando agua nada más. Son personas, son gente, no pueden hacer una cosa así. De poner toda esta gente acá, no nos dejan hacer lo que tenemos que hacer. Mientras los demás están muriendo en la comisaría. La situación de hoy en día, estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo resuelva el tema del refugio. Hay comunicación vía Ministerio del Interior. Todavía no encontramos una respuesta positiva al pedido de nosotros y de muchas organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, etcétera, pidiendo y exigiendo la libertad de estos compañeros. La situación de ellos ahora es un pedido de escarcelación que se hizo ante la Corte Suprema y estamos esperando, bueno, que se resuelva ese pedido. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hay los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hay los presos por luchar! Vos como representante de los presos, que ante este reclamo que se está haciendo para que tome Estado Público, para que se pidan sobre la situación de los presos después de tantos días de huelga de hambre, se encuentre con tan enorme dispositivo represivo. Yo creo que esa es la política real que tiene este gobierno. O sea, creo que ellos hablan de derechos humanos de la época de los 60, de los 70. Pero hoy en día, ¿cuáles son los derechos humanos? Represión. Si vos te pones a fijar, acá más de 600 gendarmerías, hay infantería, tenemos allá policía federal. ¿Todo para qué? Para manifestar la libertad de ser compañeros que están detenidos. Y recordemos que no son los únicos, recordemos que hay más presos políticos hoy en este país, que se llama de derechos humanos. Creo que ese es el discurso contradictorio que tiene este gobierno. Se tienen que acercar y pedir que le dejen pasar y filmarlos en qué condiciones están esas gentes. Están muy mal, muy mal están. No es lo mismo estar acá, haciendo en el rayo del sol, que ellos que están ahí presos en la sombra, están tirados, están muriéndose. Es necesario que los suelten o que le hagan el exilio político que estamos pidiendo. No vamos ni a matar a nadie. Estamos pidiendo que a esa gente los suelte, que los saquen de ahí. Son personas. Y no hicieron todo lo que dicen. Ganas de llorar, aquí todo es igual. Mil guerras he perdido ya, me pueden reventar, me vuelvo a levantar. Tristes caras se cruzan en prisión, nadie tiene piedad con el perdedor. Hoy tengo ganas de reír, de volar y ser feliz, de tenerte junto a mí. Las cadenas son muy fuertes, pero puedo soportar. Me han condenado a muerte por buscar tu libertad.